hoy se inicia el juicio de keiko fujimori luego de 7 años de investigación hoy se inicia el juicio del denominado caso cocteles donde se procesa a keiko fujimori y otros 47 implicados otros 47 personas el caso también incluye al partido fuerza popular como persona jurídica así que hoy día debe iniciarse el juicio del caso cocteles este es sin duda sin duda es el caso emblemático del equipo especial lavajato de la fiscalía además recuerden que este caso ha puesto a keiko fujimori están dos oportunidades en prisión preventiva y finalmente como dije hoy después de siete años se inicia este juicio el caso está a cargo del tercer juzgado colegiado de la corte superior nacional de justicia y en la audiencia se definirá hoy hoy se definirá si el juicio se instala o no porque hay varias defensas que han pedido que se anule esa instalación pero porque hay esta duda de que se instalará o no se instalará el juicio en el caso de la abogada defensa de keiko fujimori yuliana losa ella ha pedido concretamente que se anule este juicio porque porque considera que el documento que ordenó que el caso vaya a juicio contiene errores e imprecisiones es decir si el pedido de yuliana losa prospera no hay juicio es decir no se instala el juicio hoy así que veremos porque eso se verá en la audiencia de esta mañana como saben el fiscal a cargo del caso es jose domingo pérez y que imputa pérez que llevará pérez hoy día el juicio bueno según la acusación fiscal de jose domingo pérez a keiko fujimori le acusa de lavado de activos organización criminal obstrucción a la justicia falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo y pérez jose domingo pérez pide 30 años y 10 meses de cárcel para ella se estima que se será un juicio largo y complejo expertos calculan que este juicio será de unos dos años por lo que coincidiría pues con la campaña presidencial del año 2026 así que esto recién empieza ya dijimos los casos porque se le procesa a keiko fujimori y a 47 personas más y además al partido fuerza popular como persona jurídica la fiscalía dice que tiene más de mil testigos más de mil testigos así como pruebas documentadas así que si se prevé que haya más de mil testigos y abundante prueba documentada según la fiscalía pues no dudamos que este caso será como mínimo este juicio como mínimo duraría unos unos dos años como mínimo no la hipótesis de jose domingo pérez la hipótesis del equipo especial la bajato apunta que keiko fujimori encabezaría una organización criminal que el abo más de 17 millones de dólares y aquí se incluye la presunta aportación de la empresa o de brech por un millón de dólares el resto es de empresarios nacionales pero aquí si se habla del lavado de activos debe probarse el origen ilícito de los fondos el origen ilícito de los fondos y keiko fujimori ha dicho en entrevistas y ayer precisamente en canal n que en los fondos de los aportes de empresarios nacionales no fueron de origen ilícito y que fueron más bien de empresas y de personas de prestigio así que el caso habría que probar si fue el lavado de activos este aporte 1 2 en el momento que se hizo estos aportes que serían las campañas del 2011 las campañas electorales del 2011 del 2016 los este tipo de aportes no eran delito por lo que configuraría una falta administrativa bueno todo eso todo esto el origen de fondos si fue falta administrativa el presunto lavado de activos todo esto se verá en el juicio que podría instalarse hoy digo podría porque hay un recurso es decir hay varios recursos de anulación de que hoy día no se instale el juicio así que todo esto está por verse ya eso inicia hoy esta mañana así que estaremos atentos al inicio de este juicio de como digo la señora fujimori insiste en que no se trata de delitos y los aportes no fueron de fuente ilícita de origen ilícito y que fueron más bien de empresarios de prestigio empresas peruanas de prestigio y por último la señora fujimori no ha ocupado cargo público alguno entonces esto recién empieza esto recién empieza vamos a verla desfilar a personajes por el juicio de hecho el ex esposo de keiko fujimori el señor marc vito villanella también está procesado por este caso y por supuesto fuerza popular como persona jurídica así que hoy día veremos seguramente a varios entre ellos marc vito villanella en la audiencia del juicio que se inicia hoy por el caso cócteles usted dirá porque se llama cocteles esto en la fiscalía le ha puesto ese nombre porque durante la campaña electoral la última me parece en 2016 se hicieron cocteles para recaudar fondos de campaña según el fiscal jose domingo pérez estos cocteles lo que hicieron fue más bien ser como una batalla para justificar los aportes de los empresarios es como digo la hipótesis del fiscal jose domingo pérez que finalmente se inicia hoy el juicio luego de siete años de investigación y keiko fujimori presión preventivas en dos oportunidades así que como se ve esto recién empieza así que estaremos atentos pero usted que piensa que ocurre que pasará cuál será la performance de josé domingo pérez se anulará la instalación del juicio lo veremos y seguro lo estaremos comentando más adelante suscríbase al canal del comercio déjenos sus comentarios y conmigo de lunes a viernes en mirada de fondo